Viene el regreso de Kiko por parte del equipo de Caudillo. Es el jugador número 3 por parte del equipo visitante. Viene la primera oportunidad para el equipo de Toros. Viene un pase incompleto. Segunda oportunidad para el equipo de Toros. Viene la carrera jugador número 17. Tercera y largo para el equipo visitante. El pañuelo. Tercera oportunidad se repite para el equipo visitante. Viene la carrera número 17. Cuarta oportunidad para el equipo de Toros. Viene la patada de despeje. Viene la primera oportunidad para el equipo de Caudillo. Viene la carrera por el centro. Jugador número 79. Viene la primera oportunidad para el equipo de casa. Viene nuevamente carrera jugador número 79. Primero y 10. Hay un castigo para el equipo visitante. Viene la carrera. Viene la carrera. Tenemos también un kit a lo derecho. Segunda oportunidad Dos yardas por avanzar Nuevamente la carrera por el centro El jugador número 79 Suelta la bola Queda una yarda para La zona de anotación Y es primer gol Primera y gol para el equipo de Caudillos Viene la carrera por el centro El jugador número 79 Y es la anotación para el equipo de caza Punto extra Lieno pase lateral Completo Y el punto extra es bueno Para el equipo de Caudillos En el 5 Por parte del equipo de Caudillos Soltador número 22 Recibe jugador número 3 Rata clara Ya hay un castigo Primera oportunidad Para el equipo visitante En un pase lateral Completo Jugador número 15 Viene por la banda izquierda Primera oportunidad Para el equipo de Caudillos Primera oportunidad para el equipo de Caudillos Primera oportunidad para el equipo de Caudillos Segunda oportunidad Segunda oportunidad Carrera por el centro Tercera oportunidad para el equipo de Caudillos Viene nuevamente el intento Una carrera por el centro Tercera Una bola para el equipo de Caudillos Y es primera oportunidad Y un castigo Cinco yardas para atrás Para el equipo de Caza Viene por el equipo de Caudillos Viene nuevamente una carrera por el centro Segunda oportunidad Y es para avancear Por el equipo de Caudillos Viene la carrera del coreback Viene por el centro Últimos dos minutos Este segundo cuarto Tercera oportunidad Con los yardas por avanzar Viene una carrera por el centro Nuevamente Y es primera y diez Para el equipo de Caudillos Primera oportunidad Viene un pase lateral Jugador número trece Y es primera y diez Primera oportunidad Viene nuevamente un pase lateral Viene la oportunidad Viene el pase completo Y es primera y diez Primera oportunidad Para el equipo de Caudillos Viene la entrega Jugador número veintidós Viene esta número treinta Y el coreback Y el coreback Vuelta Con la bola Inicia la segunda mitad Viene el pico Por parte del equipo de Caudillos Se ve nuevamente Jugador tres Se ve nuevamente jugador tres Se ve entre a jugador Número veintisiete Para el castigo Primera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo visitante En el jugador número diecisiete Viene hacia la banda Segunda oportunidad Tres yardas Tres yardas Por avanzar Se ve entre a jugador Segunda oportunidad Nueve yardas Por avanzar En el rol del coreback Viene la carrera De la banda izquierda Y es primer Y es Primera oportunidad Para el equipo De toros Viene nuevamente La carrera del coreback Por el centro Segunda oportunidad Se ve por avanzar En el paseo Incompleto Tercera oportunidad Nuevamente Se ve por avanzar En el rol del coreback Viene la captura Hay un castigo Viene la patada De despeje Primera oportunidad Para el equipo De caudillos Hay un pase Incompleto Segunda oportunidad Viene la carrera Jugador número trece Hace hacia la banda izquierda Cuarta oportunidad Un castigo Sin duda Entre deportiva Para caudillos Quince yardas Para atrás La patada Primera oportunidad Para el equipo Visitante La captura Del coreback Jugador número Setenta y nueve Vamos Uno Ebum En el C crabayo La cosa Ruta Los El Por tu Y la Segunda Y largo Para el equipo El Está Y Up Tercera oportunidad, cuatro por avanzar, y pase largo, incompleto, jugador número quince. Cuarta oportunidad, nuevamente un pase largo, incompleto. Cuarta oportunidad, primera oportunidad para el equipo de Caudillos, en la carrera por el centro. Segunda oportunidad, dos por avanzar, carrera por el centro, diez por el negros. Comenzamos el cuarto, cuarto, primera oportunidad para el equipo de Caudillos, es interceptado, jugador número doce. Es anotación para el equipo de Toros. Viene el punto extra para el equipo visitante, viene el rol del coreback, un pase incompleto, y el punto extra no es bueno para el equipo visitante. Viene el equipo para el equipo visitante, el equipo de Toros de Celaya. Tercera oportunidad, número cero del equipo de Caudillos. Primera oportunidad por el equipo de Caudillos, un pase largo, incompleto. Segunda oportunidad, diez por avanzar, nuevamente un pase largo, jugador número ocho. Se repite, segunda oportunidad, nuevamente diez por avanzar, viene la carrera del coreback, por el centro, jugador número doce. Segunda oportunidad, nuevamente un pase largo, jugador número trece. Segunda oportunidad, nuevamente viene la carrera del coreback, jugador número doce. Primera oportunidad, primera oportunidad, jugador número doce. Primera oportunidad, jugador número doce. Primera oportunidad, jugador número doce. La entrega nuevamente, la carrera por el centro. Primera oportunidad, nuevamente el coreback, hay un pañuelo. Se repite, segunda oportunidad, para el equipo de Caudillos, diez por avanzar. En el intento de una carrera por el centro, jugador número ocho. Tercera y largo para el equipo de Caudillos, viene un pase completo. cuarta oportunidad, cuarta y largo para el equipo de Caudillos. Cuarta oportunidad, cuarta y largo para el equipo de Caudillos. Un pase lateral completo El jugador número 13 Y esta anotación para el equipo De caudillos Viene La jugada para el punto extra Nuevamente un pase lateral El jugador número 22 No es bueno El chico por parte De caudillos Y el jugador número 27 Hay una Cuenta la bola Primera oportunidad para el equipo Visitante La captura del coreback Segunda y largo para el equipo Tiene la carrera Tiene la carrera Y la tercera oportunidad Es tercer y largo Un pase jugador número 27 Y es completo En la cuarta oportunidad Hay un pitch Jugador número 17 Y hay un primero y diez Para el equipo De toros Türk Lleva 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!